Al final, la verdadera fuerza de un espartano reside en el guerrero junto a quien combate. Así que respétale y honraré, y eso mismo recibirás a cambio. Nuestras murallas son infranqueables. Nuestros arqueros son los mejores. ¡Sí! ¡Podemos ganar! ¡Fuerza, Jorba! ¡Fuerza, Jorba! ¡Fuerza, Jorba! ¡Tener la formación! A mi señal, ira y fuego. Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Los dioses van a la guerra con nosotros. Antes de que llegue mi hora, contemplaré tu cadáver y sonríe. Hay que saber cuándo seas conquistado. Tú no sabrías. Y yo. El miro no sabrías. Sonso de abono le doceJorba. ¡Fuerza, Jorba! El miro no sabrías, sea aguadre y asivinas. En el barco de en ti y un grit. Para que tengamos que tu cadáver y viajada. Ya.